Tu sombra rica como dos estrellas Ilumina tu cabilla morena Yo crucé el camino de tus labios Yo me he perdido por un beso de amado Sé que tu familia no me quiere Y estoy basado con tigrilla negra Yo pido que será esto Que es preferible Está oigo muerto Yo tengo oportunidad Yo me siento solo Yo me he perdido por un beso de amado Yo me he perdido por un beso de amado Me he perdido por un beso de amado Nunca, nunca yo pude pensar Que tu amor y tu familia sería para mí Que ahora he encontrado el camino Que los dos debemos de seguir Yo busco por tu querer, yo me siento solo Y al rato de mi señor tu me dio Oh, 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 oh Fadi, yo Fadi, yo Fadi, yo Fadi, 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 ya Fadi, Fadi, yo Gracias por ver el video.